¡Niños Littles! ¡Hola niños Littles! Soy Emis. En el video de hoy vamos a hacer figuras de Foamy Moldeable. El primer color que vamos a destapar de nuestro Foamy Moldeable es el color verde. Vamos a sacarlo de su bolsita. ¡Wow! Está súper suavecito. Vean. Vean esta textura. ¡Wow! Ok niños Littles, nuestra primera figura va a ser una esfera. Hay que moldearla. Y ya que la terminamos de moldear, vean cómo queda nuestra esfera, le vamos a poner ojitos y sonrisa. Ahora el color blanco. Lo sacamos. Esto parece un chicle. Un chicle. Le quitamos un pedacito para hacer una bolita. Y esa bolita se la vamos a colocar como nuestro primer ojito. Después el segundo. Ya tenemos colocados nuestros dos ojitos. Y el segundo color que es el color negro. Vamos a destacar su color. Todos nuestros Foamy traen una protección para poder manipularlos. ¡Wow! Esto está genial. Ahora con el negro vamos a ponerle dos esferitas. Aquí va una. Y la segunda esferita. Pero esta bolita nuestra necesita una sonrisa. Vamos a tomar más Foamy negro. Y lo vamos a hacer rollito. Como si fuera un taquito. Cortamos solo un pedacito. Y le ponemos una sonrisota. ¡Wow! Está genial. Vamos a hacerle un pequeño cabellito acá arriba. ¡Amarillo! Para hacerle su cabellito. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y uno más. Aquí. ¡Listo! Ahora el color rosa. Saquemos el color rosa. De la bolsita. Y con este vamos a hacer un corazoncito. Igual primero vamos a moldearlo como bolita. Y listo. Ya que tenemos nuestra bolita. Vamos a aplastarla un poquito. Así la vamos aplastando. Y le vamos a ir dando la forma de un corazón. Y listo. Ya quedó nuestro corazón. Vamos a ponerle igual ojitos. Tomamos una bolita de foamy moldeable blanco. Tomamos otra bolita procurando que sean del mismo tamaño. Porque no queremos que tenga dos ojos de diferente tamaño. Vean. Está quedando genial. Ahora color negro. ¿Ya vieron? Vamos con su siguiente bolita. ¡Oh! Es un corazón muy pispideto. Y como toque final ¡Su sonrisa! ¡Miren! Es un corazón muy sonriente. Ahora con el amarillo vamos a hacer un triangulito. Y le vamos a ir dando forma con nuestras manitas de un triangulito. Y ahí le vamos dando la forma del triángulo. ¿Ahora qué creen? ¡Necesita ojitos y boquita! Vamos con el primer ojito. Ahora el segundo ojito. Este triangulito nuestro tiene sus ojitos más pegaditos. Y ahora haremos el centro de nuestro ojito. Ahora el otro centro de nuestro ojito. Pero necesitamos ver a este triangulito sonreír. Vamos a ponerle una linda sonrisa. ¡Listo! ¡Ahí está nuestro bello triangulito! Vamos con el siguiente color. ¿Qué color será, niño de vidrio? ¡Wow! Es color morado. Este se está escorriendo un poquito. Pero es igual de divertido. ¡Eh! Vamos. ¡Uf! 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 ¡Qué textura! ¡Tan padre es esto! Y esto le podemos hacer con nuestros deditos para que quede la forma de un cuadrado. Vamos a ponerle ojitos. Ahí va un ojito. y ahí va otro ojito. Pues listo. Con el cuadrado hay que tener un poco de cuidado para que no se nos deforme. Vamos a hacerle una sonrisa. ¡Y listo! Ahí está quedando nuestro cuadrado. Ya para terminar vamos a ponerle un toque muy cool. Unos cabellitos rositas. Un cabellito por acá y uno más. ¡Wow! ¡Qué simpático nuestro cuadradito! ¡Wow! ¡Nos vemos en la próxima! Niños Lidl No olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Además si quieren disfrutar más de nuestros videos aquí tienen dos opciones. ¡Suscríbete!